No sabemos, lo inventamos Bro Tuví una vida loca, esa ya no la canto Que no la canto a los muchachos Guay Se supone Pero es que esa no la sabemos No, esa la tocábamos antes Pero ya no De verdad, déjame ver Un momento por favor, voy a averiguar con mis músicos A ver si ya se lo saben, ok Reunión de músicos Muchachos, ustedes se lo saben ¿Tú te lo saben? ¿Tú te lo saben, maestra? Maestra, está sudadita ¿Tú te lo saben? ¿No hay otra que podemos cantar? Vamos a ver qué podemos hacer Nos las vamos a inventar por el camino Vamos a ver si se lo saben A palmas Que te la veas Sí, yo voy Pasaré por ti esta noche Yo conozco de memoria En la que mi amor se ha arreglado Donde fui feliz un día Es solo una visita más Me reside fríamente Todo está tan como antes Por su cuarto tiene llave 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 Y de llave La lockerlor Se supone que estoy más increíble de ti que me lleva, aunque muy dentro, esté muy dentro. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo. Se supone que tengo que separar la luz, pero de la vida me llevaré contigo.